Bien, estamos aquí en el borde de campo con el jugador BGR Visa, mi querido Rangel, felicitarte por este gran partido en lo colectivo y en lo individual. Quiero saber tus impresiones, 7 a 0, masacre lo que se vivió acá en Fertiza en el partido entre Piet Mor con PDD. De esos 7 goles hiciste un hack trick y creo que no hiciste más por producto de tu lesión. Esperemos que te recuperes rápidamente. ¿Cuáles son tus impresiones de este partido? Sí, gracias, gracias por la entrevista, gracias a Dios por la oportunidad que nos ha de tener acá practicando el fútbol y se dio el resultado, hoy se dio el resultado, gracias a él, lo que se viene practicando en la semana y vamos a seguir sumando, eso es lo que se viene a hacer acá. El individual, asumo yo, tu objetivo es ser goleador del torneo y en lo colectivo, claro está, poder ser campeón con Piet Mor. Claro, se trabaja para eso todos los días y nada, seguirle dando. Y aquí pensando la próxima semana, en el próximo partido, ¿cuáles son las impresiones? ¿Cómo te sientes? Es verdad que falta hacer un estudio médico, pero tú en lo personal, siendo tu cuerpo, ¿cómo te sientes con esa pierna? Hay que analizar la situación de la lesión, estaba la ventaja del cuarto gol, creo, sentí el pinchazo y vamos a trabajar para recuperar lo que es la lesión. Algo te dijo el técnico a la hora de salir, te felicitó a tus compañeros por ese hack trick. Sí, sí, gracias, también aprecio el apoyo de él y acá estamos para seguir adelante. Bien, muchas gracias mi querido Rangel, ya hablamos de lo que fue la lesión, de cuáles son sus proyecciones de cara a los próximos encuentros. Quiero hacerte firmar esta petición de que firmes ahí. El primero en firmar en la figura BGR Visa, acá al torneo de Sucre TV Amateur, aquí mi querido Rangel, por la señal del canal del fútbol, UCSG Televisión, Sucre TV Amateur y Sistema 2, ahí tenemos la firma de Rangel. La primera en este cuadro, la primera de muchas seguramente, mi querido Rangel. Felicitaciones.